Van tres días que no duermo, es que no me pega el sueño Pienso y pienso noche y día, quizás grabarán mis pensamientos Desde el día que te marchaste, siento que muero He tratado de llamarte, pero no puedo Porque el orgullo a mí me vence, eso es lo malo Quiero que sepas que aún te amo, que regreses a mi lado Pero que tal si encontrases a otro hombre en mi lugar Y lo que yo no pude darte, sin esfuerzo te lo da Aunque mis ojos ya no puedan, yo no los voy a cerrar Ya que te tengo entre mis brazos, los dejaré descansar Ya, yo no estoy asleep this night Telling myself I don't miss you, there goes a frequent lie Stuck in Marvin's room, drowned in my pride Almost built the covers and car, can tell you I feel inside But I'm holding back, cause mama told me man to cry And it's so hard with all this moment to supply Should I move on or fight for you trying to decide Anxiety is killing me, gotta make up my mind But what if it's so late, already been too lazy Did I sit back and blinding what you take Your heart away from me, he took my throne, my queen How could I have made a nightmare out of my sweetest dreams But I know it's my fault, cause I missed you wrong It's time to move fast, it's time to move on I won't miss you baby, don't take it wrong Shit, you're a pass, I'll put it down Pero que tal si encontrases a otro hombre en mi lugar Y lo que yo no pude darte, él sin esfuerzo te lo da Aunque mis ojos ya no puedan, yo no los voy a cerrar Ya que te tenga entre mis brazos, los dejaré descansar No me dormiré, oh no no dormiré, oh no no dormiré